El Ministerio Público confirmó que dispuso un plazo de 60 días para que se lleven a cabo las diligencias necesarias que permitan esclarecer los hechos ocurridos en la zona financiera de Independencia el pasado viernes 17 de febrero. Aquel día, se desató una masacre que dejó como saldo a cuatro víctimas mortales y al autor de los tiros abatido por la policía. Durante la investigación, que estará a cargo de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, se evaluará toda la evidencia relacionada con el incidente, como vídeos de cámaras de seguridad y testigos, así como el testimonio de los heridos. Eduardo Romero Noupay fue asesinado tras matar a cuatro personas en Independencia. El comercio llama la atención que, en el comunicado del Ministerio Público, se señale que la diligencia que se llevó a cabo en la casa del autor de la masacre, Eduardo Glicerio Romero Noupay, se concretó sin representantes del Ministerio Público. Gracias por ver el video.